Vamos a hablar del punto de inserto. Como vemos esta mesa tiene puntos de inserto en todos los canales, que es este conector de aquí, y vamos a ver que el punto de inserto es a la vez una salida y una entrada de audio que se utiliza para conectar a la mesa procesadores externos, por ejemplo un ecualizador gráfico, un compresor, todo lo que es frecuencia y dinámica. Lo que vamos a ver es que este punto, aquí lo pone en la leyenda, nos dice que la punta del TRS que metemos en ese punto de inserto envía la señal hacia el compresor o al ecualizador, por eso pone SEND, y el anillo, RING, es el que devuelve la señal desde el compresor o el ecualizador, otra vez devuelta al mismo punto de la mesa. Esto lo podemos ver en otras mesas, por ejemplo en la mesa digital que tenemos aquí, vamos a ver como nos dice que el punto de inserto, inserto, la punta pone OUT, porque es el envío, SEND, y el anillo pone IN, que sería el RETURN, es la vuelta de la señal desde el procesador a la mesa. En otras mesas veremos que está al revés, que la punta es la que devuelve la señal y el anillo es la que la entrega al procesador, pero el 90% de las mesas lo tienen de esta manera, como hemos visto en estas dos mesas, en la digital y en la analógica. Ahora a continuación lo que vamos a ver es el cable de inserto, que por una parte es un TRS, que ya he conectado aquí dentro, y por otra parte vamos a ver como tiene dos TS, que hemos marcado convenientemente como T y R. T, porque esta va conectada a la punta del TRS, y esta R, porque va conectada al anillo del TRS. Lo que vamos a ver también ahora es que al poner el TRS en el punto de inserto, vamos a dar ruido rosa, y como al meter el TRS de inserto, corta la señal. Claro, ahora mismo la señal está saliendo por la T, TIP, pero no vuelve por el anillo. De hecho, si ahora tocáramos las dos puntas de TIP y RING, veríamos como la señal vuelve. De hecho, vamos a verlo esto, si algún día tuviéramos que poner este cable de inserto en un patch de audio, veríamos que deberíamos hacerlo de la siguiente manera. Aquí tenemos el patch de audio, en el que podemos ver como los envíos, SEND, vemos como caen en return, es como si hubiéramos tocado las puntas, es decir, el TS de envío está tocándose con el TS de retorno, es decir, la punta está tocándose con el anillo del TRS. Y por tanto, la señal, como está en modo normalizado, cae de aquí a aquí, y la señal no se corta. Esto está hecho para que, en caso de que no pongamos ningún procesador, por lo menos la señal no se corte y continúe. Eso sería si no ponemos ningún procesador. Si ponemos algún procesador, ¿cómo lo haríamos? Pues aquí tenemos el procesador, en este caso es un compresor de BX, y lo que haríamos sería coger con un latiguillo, nos iríamos desde el SEND, es decir, desde el envío, nos iríamos a la entrada del compresor, que lo tenemos aquí abajo, que pone compresor de BX IN. Ahí está. Por tanto, si ahora cogemos un latiguillo, vamos a llevárnoslo desde el envío a la entrada del compresor. Ahí lo tenemos. Ahora estaría dentro del compresor, pero tenemos que salir del compresor para volver por el anillo otra vez a la mesa. Por tanto, cogeríamos otro latiguillo, y nos iríamos a la salida del compresor, que tenemos aquí arriba, que pone compresor OUT, y lo devolveríamos por el retorno del canal, que sería aquí abajo, que pone RETURN. Por lo tanto, lo vamos a hacer. Cogeríamos el latiguillo desde el compresor OUT a RETURN. Y ya estaríamos volviendo a la mesa de mezclas. Por tanto, ya tendríamos la señal en la mesa procesada, es decir, comprimida o procesada, si fuera un ecualizador, ecualizada, y saldría ya la señal en la mesa totalmente ya con el procesamiento de señal.